Buenas noches mis con todos los presentes eh les presento al grupo número tres del curso de actividades integradoras eh el tema de hoy es el discurso presentando a los alumnos Quiroz Pastor Víctor, Ramón Sávil Ayog, Sánchez Córdoba Ronaldo, Sarmiento Pastor Moisés y mi persona Torrenzo de Cocheo. Bueno, eh nuestro producto es pelotas relajantes. Eh te sientes estresado alguna vez estuviste estresado? Te presento una solución muy perfecta para ti y para cada uno de ustedes. Tengan ustedes muy buenas noches. Es para mí y para mi grupo un gran honor eh compartir con todos los presentes en este momento tan agradable. Les hablaré de un producto muy interesante e innovador de nuestra pequeña empresa eh de nuestra pequeña empresa de pelotas relajantes Ruralac. A continuación mencionaremos por qué usted debería de adquirir este producto. Ayuda a dar una salida para aliviar las frustraciones, apretar y jugar con la pelotita antiestrés es una excelente actividad motriz fina para la terapia ocupacional. Además, son fáciles de llevar y tienen un bajo costo. Las pelotas relajantes tienen como objetivo principal proporcionar un efecto terapéutico y de relajación. Estas bolas se utilizan para ejercitar las manos, liberar tensión y reducir el estrés. Se pueden apretar y manipular en la mano, lo que promueve la relajación y el bienestar. También se puede utilizar para el masaje de la espalda y otras áreas del cuerpo. En general, las pelotas relajantes son un herramienta útil para mejorar la salud y el bienestar físico-mental. La pelotita se puede usar para ayudar a controlar el comportamiento autoestimulante de los niños con autismo. Los niños y niñas presentan, pueden aprender a apretar la pelota en lugar de balancearse, tirar, usar palabras y frases repetitivas. Las pelotas antiestrés presentan muchísimos beneficios para combatir el estrés emocional, fisiológico y psicológico. En conclusión, la pelotita se puede usar para ayudar a controlar el comportamiento autoestimulante de los niños con autismo. Tienes que ser el cambio que quieres ver en este mundo. Muchas gracias por la atención. Con nuestro grupo será hasta la próxima vez. Hasta la próxima oportunidad también. Gracias.